... Deporte para cuadripléjicos y no muevo las manos Y yo le dije, no voy a poder Pensé que deporte nunca más iba a poder hacer Eso es lo emocionante del Guarrabi En el momento del choque Si por ello fuese, entrenaríamos cinco días a la semana Todo lo que quieras es entrenar Aunque sea en la calle, en la pista, en un parque, bajo la lluvia Todo lo que quieras es entrenar Y los entiendo ¡No, no, vamos y no juegas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!